Bueno, parándonos desde la ubicación de esa familia, de esa persona que en su momento murió y que tuvo como protagonista también a este falso enfermero, es que desde ahí, desde esa ubicación, nosotros relatamos esta historia, porque en realidad estamos contando algo que la justicia le dio el ok. Pero imagínate la indignación que debe tener esa familia de esa persona que murió en ese traslado, y en el medio había un falso médico que le faltaban materias todavía para recibirse, y claro, ahora la justicia le da el ok, por eso está en Brasil, está con su esposo, se está sacando fotos, las publica por Instagram, por las redes sociales. Estamos hablando de Felipe Nori, este médico, bueno, falso médico en realidad, este hombre que trabajó en su momento en la guardia del hospital de aquí de Cañuelas, el Marcetti, donde estamos trabajando nosotros ahora, que en su momento, en agosto del año pasado, bueno, la fiscalía para él había solicitado la previsión de salida, justamente después de que toda esta historia, su historia oculta, se había descubierto que había falsificado documentación, desde su documento personal, su DNI, hasta, bueno, el título de médico, el diploma, y todo lo que tenía que tener aquella documentación para poder trabajar en este lugar. Entonces, la fiscalía le solicitaba esa prohibición de salida, pero después el juez de garantía que había escarcelado a este acusado, que no resolvió ese pedido de la fiscalía en cuanto a la prohibición de salida del país, y por eso directamente este hueco que aprovechó su abogada para solicitar ante el juzgado correccional de La Plata, el número uno donde había terminado esta causa, justamente el ok y la salida ante el pedido de su cliente, de este falso médico, y finalmente le consiguieron ese permiso sin límite de tiempo. Así que el próximo paso y el próximo capítulo que conocimos fue, después de esto de que salió del país, las publicaciones a través de las redes sociales de este personaje que está con su esposo, un ex agente de la policía de la ciudad, que en su momento fue también echado de esa fuerza de seguridad porque entendieron desde la policía de la ciudad que había sido cómplice en esto de la falsificación de documentación y demás para entrar a trabajar a este hospital. Su abogada dice que en realidad ya está en el país, sin embargo, las fuentes indican que la información oficial indica que el último movimiento fue el de la salida directamente desde Argentina aquí hacia Brasil, es decir que la entrada todavía no se dio y que seguiría en Brasil de vacaciones, mientras el proceso sigue esta causa judicial que seguramente en algún momento lo va a encontrar en un juicio oral.